César Galvis y Alfonso Quintero Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decilo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Música ¡Muchas amosuras! ¡Claro que sí, Yanca! Música Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que este es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón 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 Si querer no puedes Corazón Por favor Decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Ay mi vida Este es mi sentimiento Para ti Como hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que no intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mi Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atracala de ti Es justo otra ilusión Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convies O tal vez Fue que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando no eras Todo en tus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella La vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella Olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es que la es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Ya quiero su amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Olvídala Ojos expresivos Caritas sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira A verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La rara Y la rara La rara La rara La rara Y la rara La rara La rara Y la rara Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La 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 Y quien nos inspira A verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias Y quien no se intera con tus manos que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita Julio César Galvis y Eusebio Veranima en la ciudad de Onís Hoy nos rodea silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tu novio dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Oblégate y humíllate y olvides los recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido ya ves Con padre Jimmy Luna Y Javier Valdés Con el mismo aprecio Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transforma Yo destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cómo duele Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Y a mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Y adorándote Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras hoy por fuera al corazón Y no lo quieres a mí Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría sentirte Besándome Besándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome 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 Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Y adorándome Natalia Hurtano Que linda estrella Que linda estrella Y dulzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti detienes Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana y aunque dan dos caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella No quiero volver a llorar, tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta cercana y aunque dan dos caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Que lindo es conocer a alguien Y sentir la impresión de que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo de la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me desvelo pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mi Y no sé si piensas mucho en mi Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto, tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia una rosa un clavel Yo te puedo comparar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida Te encuentro palabras Para siempre sabe lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo Y ahora comprendo con razón Las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte todito a tu red Para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme el dueño de ti Hermosa luna Hermosa luna ilumina este amor Que nació en el alma Como un resplandón Yo quisiera verla un instante En mis brazos Enamorada Enamorada De este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada De este pobre gorrión Que canta Con el alma Para la hija Isabela Corrales Y María Silvana Lumbo Bonitas Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Y viendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura Muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Oye, flaco ángel Amigo mío Con cariño Para las hermanitas Y es mi Adriana Y María Alejandra Guerrero Ay, hombre Ay, hombre Nunca se me ocurrió Preparar en mí Algo que hoy en día Sirviera y calmara la angustia Que acaba poco a poco mi vida Habiendo en mi alma tanto amor Y me pregunto hoy ¿Por qué te di mi amor? Te entregué mi vida Y no eres sangre de mi sangre Te quiero y por Dios te juraría Que de pronto más que a mí ¿Por qué en el mundo habrá tanta ironía? En el amor y en la esperanza mía Porque lo bueno se convierte en malo Gana la injusticia Y sufre el corazón Porque el dolor se convierte en la risa En huracán y escuras suave brisa Todo se ha terminado Y tus caricias Las perdí de vida Por tu bendita decisión No será lo mismo Si yo te veo tan grande Tan incomparable Tan incomparable Difícil de igualdad Porque no estás conmigo Todo, todo me sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo me sabe a nada Porque no estás conmigo Todo, todo me sabe a nada No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora es la realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando Te espera Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ay, 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 envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos bellos Para que me domine Porque si el amor no llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás Tú seguirás Un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ay, 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 envuelve en su tempestad Ay, 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 ay al mundo que adorabas y que por culpa mía lo perdiste. No me digas adiós, no me pidas perdón, mejor no digas nada porque no quiero ni despedirme. Hoy que te vas de mí, no pude comprender, si en verdad te hice daño, por Dios perdona, no quise herirte. Quería que fueras sol, quería que fueras luz y una vela apagada encontré en tus ojos, tenías que irte. Si te acuerdas de mí, será por bien, yo sabía que era triste y un día me voy. Si te acuerdas de mí, sabrás mujer, que sufrí por quererte y por tu amor. Ahí te dejo mi voz y mi canción para que nunca te olvides de la cruz que le queda a mi pecho al despertar. No te vayas tan lejos, por favor, pa' que lleves contigo mi alma gris y la limpie tu risa indelical. Llévate, llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hielan. Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hielan. Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hielan. Tú te mereces más que la lucha de un hombre con un pasado que lo percí No me arrepentiré de lo que ya viví Pero quedó una sombra, quiero arrancarla y me es imposible Si te acuerdas de mí, podré cantar cada noche a la luna mi misión Si te acuerdas de mí, me esperarás despacito, se cura este dolor Ay, te dejo mi voz y mi canción pa' que nunca te olvide Desde la cruz que le queda mi pecho al despertar Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hieran Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hieran Yo no sé por qué la quiero, yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando tomo, con ella sueño Si pudiera olvidarla, la olvidaría Y así mis penas alejaría Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo, que me domina Y yo me pongo triste cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho con su silencio Y ella se pone triste cuando me encuentro lejos Y sé que también sufren con mi silencio Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Que me domina Mi vida La pasión es exquisita El amor es sin barrera La distancia nos brinda Y desespera Cuando intento olvidarla Nunca he podido Es un misterio Es un delirio Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Es un amor que me está consumiendo, que me domina Yo me pongo triste cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho con su silencio Y ella se pone triste cuando me encuentro lejos Y sé que también sufren con mi silencio Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Que nos apresente Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar ¡Uh! 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 Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj corre más Y más Y más Y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo el tormento Quiero Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejano Se quedan comentando Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay ¿Dónde irá? Ay, hombre Tú eres mi alma Por ti me fui Para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura En conocerme Me dijo Tengo algo para ti Y yo me sorprendí Pensaba en ti En el momento Tan feliz me sentí Y hasta pensé En nuestro encuentro La foto En la que estamos tú y yo Ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyan Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Y agarró carreteras Y se escucha ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Y agarró carreteras Ese muchacho ¿A dónde irá? Simona Gallego Linda Quiero abrazarte Por tenerte En cuantos sueños Que te amo tanto Y no olvidado Lo confieso Siempre bendigo A mis recuerdos El tiempo En que me adoraste Y el saber Que no estás conmigo Más me haces sentir culpable En tres primaveras Esperando Y no regresas Cada segundo Sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta El saber Que no te tengo Y no sé Si volverás Pasan los días Y pasa el llanto Pero regresan Con cada noche En dónde estás Vuelve ya Amor mío ¿Dónde te encuentras Que no respondes? Si aquí estuvieras Cambiaba todo No me doliera Pensar tu nombre Ven a mis brazos Que tengo frío ¿Dónde te encuentras Que no respondes? Y ya no puedo Vivir sin ti El veneno Esta soledad Ay, ya no puedo Vivir sin tus besos Amor ¿Dónde estás? Pasan los días Y pasa el llanto Pero regresan Con cada noche En dónde estás Vuelve ya Amor mío ¿Dónde te encuentras Que no respondes? Que no respondes Para los niños Cristian Y me gritan Con acento Otra mañana me comenta Que es más largo El tiempo que pasa En mi espera Y me hago daño Ya ni tus ojos Dicen nada Es justo Si me olvidaste Si yo pudiera También te olvidaba Pero yo quiero esperarte Es primavera nuevamente Y estoy solo Todas las noches Sueño el brillo De tus ojos Miel Yo no he querido Arrancarte de mi mente Ni un segundo Yo lo sé Se van los días Y sigue el llanto Y siente el viento Traer tu risa Pero enseguida Se va Amor mío Quiero más solo Al pasar las risas Supieras Que aún tengo Aquel pañuelo Con tu navete Sé que los ojos Lo he vuelto Parte de mis recuerdos Como esconderte Cuanto te adoro Y ya no puedo Vivir sin ti Es veneno Esta soledad Ay ya no puedo Vivir sin tus besos Amor ¿Dónde estás? Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer Me abandonó? Amigo ¿Qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo qué bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría Mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro Seguro de ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Ay, hombre Y es que la sigo queriendo Según lo que sí, compañero Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Mi amigo el corazón Qué compañero fiel Es mi alegría De noche y día Yo sin él ¿Qué sería? A veces uno no debe confiarse De todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mí me sucedió Yo me encontraba con la que más quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues obviamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hables duro, vida mía En ese instante salió Un amigo que decía Los escuché hablando a los dos Y en mí pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno y es el corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Al nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Es fácil conocerlo Es fácil conocerlo Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Sin complicaciones Una pareja que se llamaba compasión Son tan reales los presentimientos Y de eso yo Y de eso yo tengo conocimiento Así es mi vida Así es mi mundo Así soy yo Aquel que nos escuchó Conversando un cierto día No sabe nada del amor Solo conoce la hipocresía Mi novia y yo tendremos que llorar Es muy difícil escaparsele al dolor Un paso atrás no voy a dar Yo soy valiente y estoy hecho de valor Con ella me voy a casar Sobre la tierra contra el viento Y frente al sol Y algo si estoy seguro Escucha bien mi amor Lo que te digo yo Que amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón Le dicen corazón